¿Cómo están jóvenes? Buen día, puse a observarles. Fíjense que para la clase del sábado que acaba de pasar, ya les envié la teoría de ese día, les envié los dos formatos de práctica, prácticamente solo es uno, porque normalmente en uno pongo medidas y en uno pongo el ejercicio, ¿verdad? Entonces, en sí, recordemos los siguientes puntos, hay varios que están fallando en eso, y a medida en que el curso avance, pierden más puntos, ¿por qué? Al inicio, pues yo no les les contaba tanto, porque sé que estaban aprendiendo y todo, pero ahorita ya vamos sobre la séptima, octava, casi semana, es decir, dos meses de clase, y ya tendrían que estar al tanto del curso, es decir, ponerle las medidas de largo, si no se las supieran, vayan a revisar los archivos del curso en el portal de la primera semana, creo que ahí aparece un archivo que se llama, en PowerPoint, está instrumentos, instrumentos, al final eso aparece, ¿cuánto tiene que medir? De largo total el espacio del papel y altura total, y luego, ¿cuánto es el margen de izquierda a derecha? ¿Cuánto es el margen de arriba para abajo? ¿Cuánto es el margen de derecha a izquierda? ¿Cuánto es el margen de abajo para arriba? Luego, ¿el margen también del margen principal al cajetín? ¿Y cuánto es el ancho del cajetín? Recordemos que el cajetín tiene un ancho, y cada división tiene una medida, hay que aplicarle, porque varios no lo están aplicando, entonces están perdiendo bastante punteo ahí, y que esta línea que aquí vemos no continúa hasta el número, no, se queda antes, y recordemos que para todo lo que es el título, que es ejercicio y el subtítulo, tiene medidas, tiene medidas cuánto es del margen del cajetín hacia la letra, cuánto tiene de altura esta letra, luego tiene un espacio, la altura de esta letra y otro espacio, y también todos tienen un espacio entre la línea divisoria y donde inicia el texto, todo eso es por línea guía, tiene medidas, los que no están usando medidas están perdiendo bastante punteo, otros más me están haciendo el número chiquito, y recordemos que tiene una altura, otros no están llenando fecha, escala, algunos no están indicando cómo se llama el ejercicio, y recordemos lo principal, estoy empezando a ver si descontar puntos, lo siguiente, yo les había comentado que necesito para organizarme, para poder trasladar su nota más rápido, que todos me pongan un nombre, pero sí, dos apellidos, no solo un apellido, necesito un nombre y dos apellidos, algunos están colocando solo, dos nombres, y nada más, otros solo un nombre, así no funciona, y algunos más me están colocando un nombre y el segundo apellido, de esa manera a veces pues no les puedo poner notas y no encuentro al alumno, porque no es fácil encontrar 40 alumnos en un listado, entonces necesito que pongan un nombre y dos apellidos, sino pues igual, tendré que ir descontándoles de poco a poco, por no seguir instrucciones, la idea es seguir instrucciones, veamos, esto que está como en color celeste, es el margen principal, también tiene un grosor que todo el contenido está en el portal, qué grosor tiene esta, qué grosor tiene la roja, y el espacio que se va a encontrar entre el margen principal y el margen principal aquí arriba, o entre el margen principal de izquierda, al margen del cajetín, se llama espacio de trabajo, normalmente ese espacio de trabajo varía o el margen dentro del espacio de trabajo varía según el ejercicio, en este ejercicio me parece que son 5 milímetros de margen después de eso, 5 aquí, 5 aquí, 5 aquí, 5 aquí, 5 medio, y 5 medio milímetros, para formar 4 cuadrantes, estos cuadrantes a diferencia del formato 6, estos no se repasan con rapidógrafo, porque aquí está, miren, recuerden que yo les había comentado, cuando la línea les aparece bien finita y punteada, es porque es línea guía, ahora cuando es línea de perfil oculto es distinta, no es así, ya tiene medidas y es más gruesa, esta es línea guía, no se repasa a rapidógrafo en este ejercicio, ¿qué tienen que hacer? tienen que poner el texto que aparece acá, para ello, en un PDF donde están las medidas, yo les puse cuánto tiene esto de, bueno, ¿qué tienen que hacer? de la parte baja del cuadrante para arriba, medir cuánto dice ahí que tiene que tener este texto, luego un espacio, luego otra vez medir la altura del texto, un espacio, y medir altura del texto, todo eso es con línea guía, ya saben ustedes qué se hace, o qué se utiliza una línea guía, y que nunca se debe de borrar, luego ustedes vienen, y como ven aquí, este es un rapidógrafo más delgado, y este es más grueso, y este es más delgado, entonces ustedes escriben esto, A, B, dividirla en 10 espacios, escribir justamente esto, luego ponen esta también, dividir la recta cada tal, lo terminan, y la escala, van a trabajar cada cuadrante con una escala, como ustedes ya tuvieron que haber visto la teoría, en la teoría hay un apartado que dice, dividir una recta dada en cualquier número de partes iguales, entonces ustedes tienen que ir al documento que les facilite, y buscar dividir una recta, aquí dicen mediatriz, no es bicectriz tampoco, aquí está, miren, dividir una recta dada en cualquier número de partes iguales, recordemos que aquí, cuando hay una recta dada, la recta que nos dan siempre va a ser la línea A, B, ¿qué medida tiene esa línea? normalmente no tiene medida, porque lo que queremos es, tener X distancia, y que les digan, partanla en 20, 30, 40 partes iguales, ahí es donde ustedes utilizan un método, porque se supone que no tienen calculadora, entonces van a utilizar los instrumentos para generarla, bueno, leamos las instrucciones, vamos al formato, dice aquí, dividir la recta en 10 espacios, a escala 1, 100, ¿qué es lo que tienen? Ustedes lean las instrucciones de este ejercicio, las instrucciones dicen, ¿qué líneas van? ¿con rápida de pobreza o contorno principal? ¿y qué líneas van? ¿con línea de proyección? la línea de proyección aquí nos va a servir como la línea de procedimiento, que sí se le pasa rápido, excepto las guías esas, no, estas letras siempre, siempre las letras de los ejercicios internos, son de 3 milímetros de altura, todo escala 1, 100, ¿se usa guía? si se usa guía para esta letra, se usa guía para esta letra, y se pone la letra con su altura y su guía, para que salga bien, y se usa el texto que yo les facilité, no utilizar otro texto distinto, entonces ustedes, ¿qué tienen que hacer? generar una recta AD, X distancia de aquí para acá, ustedes vayan viendo esto, este es mi cuadrante, entonces está un poco pegada arriba, y está como centrada a los lados, eso tienen que hacer, va, ¿ahora qué dice? procedimiento, dice, sea AD la recta dada, en este caso eran 7, el número, ahora son 10, y 10 es el número de partes en que debe dividirse, por un punto de los extremos de la recta, A por ejemplo, dice, ¿qué tenemos que hacer? venir, agarrar cualquier escuadra, lápiz, todo esto tiene que ser con línea guía, ya luego le pasan rápido, ustedes agarran, y dibujan una línea, si quieren la dibujan, aquí, 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 y aquí, aquí, una línea a cualquier ángulo, eje, distancia, tal vez lo que no sea chiquita, que por lo menos equipare, al largo que están dibujando aquí, no la van a medir, como les digo, simplemente ustedes calculan, que sea casi igual, que sea un poquito más amplio, no importa, pongámosle que sea más amplio, aquí, es línea guía, recuerdo, línea guía, vamos a ver si tengo aquí, línea guía, aquí está, le puse línea guía, ¿qué tienen que hacer ahora? Agarrar ustedes, dice acá, lo que acabo de hacer, la línea auxiliar de A a X, tienen que ponerle todo este numeral, acuérdense, A X, a cualquier ángulo, y con una longitud indefinida, tómese el compás, con una abertura cualquiera, ustedes vienen, agarran su compás, se sitúan de centro en A, abren, calculando que, vayan a tener 10 partes, según la apertura del compás, y que esas 10 partes, les quepan aquí arriba, entonces ustedes pueden venir, y decir, bueno, aquí está mi compás, abro, y trazo, un medio arquito, miren, trazo un medio arquito, ya, trazo un arquito, miren, ahí trazo un arco, haciendo centro en A, abriendo el compás, a cualquier distancia, pero tratando, esto sí, tienen que proporcionar, de que esta división, les quepa 10 veces aquí, porque dice que hay que dividirla en 10, entonces ustedes vienen una, luego vienen con el compás, sin cerrar, o sin abrir más, toman de centro, aquí encima de esta, donde se cruce con la línea, este arquito, y donde se cruce con la línea, y hacen otro arquito, luego de nuevo, vienen, toman de centro, en donde se cruce el arco, con la línea, ahí es el centro, y hacen otro arquito, todo esto es alinear guía, viene, otro arco, y así, hasta llegar a 10 divisiones, ustedes van calculando, cuántas llevamos, ahí vamos a ver, voy a hacer las que puedan, pues, va, entonces miren, tengo, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis divisiones, me faltan cuatro, esta sería la séptima, ustedes ponen, con el mismo, la misma abertura del arco, centro aquí, y hacen un arquito, que se cruce con la línea, centro aquí, y un arquito, centro aquí, y un arquito, tienen que hacer 10 divisiones, miren, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ¿qué tienen que hacer después de esto? solo voy a hacer algo aquí, permítanme, voy a dibujar mis escuadras, en color, se vestí todo, le voy a poner, y transparente, para que no me, no me bloquee, ahora voy a dibujar, mi escuadra, 45, bueno, ustedes no tienen que dibujarla, porque ustedes ya tienen la escuadra, ¿verdad? yo la voy a dibujar, porque no tengo escuadra, voy a asimilar una, como si la tuviera, ¿verdad? ahí están mis dos escuadras, la de 45, y la de 60, ¿qué tenemos que hacer acá? recordemos que cuando ustedes vayan a hacer el ejercicio, tienen que también numerar, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, tienen que ponerle guía a toda esta altura de números, tienen que tener tres milímetros todos los números, tienen que ponerle a ver, B, X, y luego, ¿qué hacemos a continuación? Ustedes vienen, si quieren, con la escuadra 45, ustedes unen, la recta B, o sea, el punto B, con, la división décima, o la décima división, ustedes unen, miren, unen la escuadra, unen esta escuadra, unen este punto, con este punto, ya sea esta escuadra o la otra, la cosa es unir, que unir esto y esto, luego, se llama método de falsa escuadra, porque ustedes vienen, ahí no les va a servir la paralela para nada, pero si las dos escuadras, ustedes vienen, y ponen, la escuadra, la otra, debajo, ¿de qué forma? no importa, la cosa es que esté unida, que le sirva esta de base a esta, no importa que la escuadra esté en este lado, o en este lado, no hay problema, solo que esté la escuadra sosteniéndola, esta va a fungir, como la, es la regla paralela, entonces, ¿qué hacen ustedes? cuando ustedes ya unan esto con esto, y pongan la escuadra justamente, que es pegada, que esta sea la base, para esta, entonces, ustedes vienen, y con la mano, presionan esta, para que no se mueva, esta, la de 30-60, le voy a poner color verde, presionan la escuadra verde, que es la de 30-60, entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? vienen, con, línea guía, si gustan, ustedes unen, esta, con esta, le voy a poner guía, ahí está, miren, luego, como les decía, ustedes tienen esta escuadra presionada con la mano, esta no se mueve, pero esta sí, entonces, ustedes vienen, y, hacen que esta escuadra, resbale, en la de arriba, resbale, que no se mueva de ella, que resbale, al resbalar, seguramente, va a coincidir, en algún punto, otra vez, aquí, miren, ahí está, entonces, como está resbalando encima, lleva, el paralelismo, de esta línea, lleva lo mismo, el punto 10 al B, lleva, son paralelos, entonces, vienen ustedes, y otra vez, con línea y guía, ustedes unen, esta, con, esta, no importa que se pasen un poco, no hay problema, y así, miren, una a una, ustedes van sosteniendo la escuadra verde, que es la de 30 a 60, o la escuadra que tengan abajo, la van sosteniendo con la mano, y van resbalando esta, luego unen esta, aquí para acá, luego unen esta, de aquí para acá, así, sucesivamente, hasta finalizar, entonces, al final, ustedes van a obtener, 10 partes iguales, miren, pues, esto es lo bonito del método, vienen ustedes, tienen que unir toditas, yo aquí solo voy a dejar una parte, pero ustedes unen todo, entonces, ustedes vienen, y si se dan cuenta, aquí les queda una división, aquí otra división, aquí otra, miramos cuánto tenemos, de aquí para acá, con cualquier escala pueden medir, dice que tengo 1,43, pero quiero saber cuánto me quedó de aquí para acá, los mismos 1,43, cuánto me quedó de aquí para acá, igual, entonces, al final, lo que queremos como respuesta, es las divisiones que me va a quedar en esta línea, estas divisiones me ayudaron, porque esas divisiones son las que yo trasladé, de aquí al fondo, solo que aquí yo tuve un hierrocito, ahorita les acabo de dar cuenta, que mi décima división es aquí, o sea que yo tendría que haber puesto, la escuadra, esta, de otra forma, tendría que haberla puesto aquí, pero funciona igual como les acabo de explicar, es lo mismo, solo que cambia, vamos a ver, funciona de aquí a acá, aquí está bien, yo tengo que ir uniendo eso, entonces, esta ya no la pondría así, yo sino que la pondría, como es la base, va a ser como mi paralela, la pondría así, entonces yo voy resbalando esto de aquí para acá, esto de aquí para acá, esto de aquí para acá, y al final, como ustedes se dan cuenta, me van a quedar las divisiones exactas, las divisiones, entonces, el método, de este, de este cuadrante, el método es, esta línea, y todas estas líneas, entonces, aquí miren, que tienen que hacer ahí, hacerlo con línea fina, ahí en el, en el pdf, les dice que creo que es línea de proyección, que es la 0.2, entonces ustedes, le hacen como si fueran líneas de perfil oculto, perfil oculto acá, 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 y acá, y ya le salieron todas las divisiones, de eso se trata este método, entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer, en esta parte, en esta partecita, miren, voy a unir esto con esto, entonces, ustedes van a hacer esto, voy a borrar esto, solo para que no haya confusión, y que ustedes vean, como nos tendría que quedar, miren, entonces, ustedes, hay paralelismo entre esta y esta, entre esta y esta, hay paralelismo, entre esta y esta, hay paralelismo, la misma distancia, y al final van a lograr, si aquí tienen 10 divisiones, 20, 30 divisiones, van a lograr las mismas 30 divisiones, o 20, o 10, aquí arriba, entonces, eso sería el primer ejercicio, el segundo, el segundo dice aquí, dividir varias rectas, en un mismo número de partes iguales, ustedes van, acá, y buscan, donde está la explicación, aquí está, dividir varias rectas, en un mismo número de partes iguales, que es lo que yo tengo aquí, yo aquí les estoy dando lo siguiente, les estoy dando la línea, este sería el ejercicio 2, les estoy dando la línea AB, CD, EF, dice aquí, AB, tiene una longitud de 3 metros, CD, tiene una longitud de 4, y EF, 5 metros, entonces, esto tienen que ponerlo, tienen que poner todo este texto, como aparece acá, este título de acá, de, en general, ¿verdad? y la escala, o sea, la escala que van a trabajar en este cuadrante, es la 1, 125, entonces, ustedes tienen que dibujar esto, miren, si quieren, lo hacen primero a línea guía, le tienen que poner guía a la altura de cada texto, 3 milímetros, a todo, y a rapidógrafo, me parece que es grueso, según indicaciones, en las instrucciones, grueso, la ponen más o menos, en este lugar, como yo lo tengo, luego, ¿qué tienen que hacer? veamos el método, dice, procedimiento, sean los segmentos, AB, que es, AB, CD, y F, los que hay que dividir en 5 partes iguales, acá hay que dividirlo en 5, pero aquí, en el formato, dice que hay que dividirlo, no dice, les voy a decir por qué, porque yo aquí les doy en cuánto, lo vamos a dividir en 8, 8 partes iguales, va, entonces, ¿qué tengo que hacer? a continuación, se coloca el compás, en el punto O, aquí está bien, ¿qué hacemos entonces? venimos, trazamos una recta XX, con línea guía, ¿verdad? no importa, línea guía, entonces ustedes vienen, una recta XX, traten de que esa recta XX, sea más grande que EF, el doble, el triple, puedo ponerlo acá, como por acá, ¿ven? ahí, recordemos que es una recta EF, XX, recta XX, luego dice acá, que yo hago mis divisiones, ¿cuántas divisiones les dije? 8, entonces vienen ustedes, dividen, ¿qué hacen? agarran ustedes, el compás, tienen que poner aquí, XX, ustedes agarran el compás, así como hicimos en el método anterior, y ustedes calculan, que de aquí, si quieren dejan una orillita, para empezar X, y después dejan una orillita, para empezar el cerdo, entonces calculan acá, hago centro aquí, abro el compás, y calculo de que, me quepan acá, 8 secciones, de acuerdo a lo que voy a abrir en compás, ustedes abren el compás, como por acá, y trazan, trazan la curvita, le voy a poner color celestito, para que no se pierdan, ahí está, trazan la curva, vienen, agarran esto, y, sin cerrar, como el otro método, sin cerrar el compás, sin cerrar la medida, o abrir, se actúan acá como centro, y hacen otra curva, y hacen lo mismo, repitiendo el método, ¿verdad? vienen ustedes, tres, se sitúan acá como centro, abren y hacen la marquita, la marquita, la idea es dividir en ocho, yo aquí ya tenía una división, llevo una, dos, tres, cuatro, cinco, me faltan tres, vamos a ver, tienen que dividir en ocho, recuerden que la recta xx, no tiene medida, es cualquier distancia, y la distancia que estoy poniendo, de aquí, de este punto, para lo que abrir el compás, tampoco tiene medida, ustedes la calculan, aquí llevo, sería el cero, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho partes, no importa que me haya sobrado aquí, no hay problema, no pasa nada, todo esto es en línea guía, luego, ¿qué hacemos? dice acá, la instrucción, que me sitúo, en el punto, cero, que es acá, cero, abro el compás, hasta el punto, ocho, que es la octava parte, que quiero dividir, aquí, y, hago un arco, hacia arriba, el arco tiene que pasar, tampoco así, ni tan corto, ni tan largo, no importa, puede ser acá, que de todos modos, es línea guía, ahí está, esto es línea guía, por ahorita, después le voy a decir, cómo repasar, ahí está, hago lo mismo, como puse el centro, aquí del compás, y abrí hasta la apertura, ocho, hice un arco, hago lo mismo, sin cerrar el radio, me sitúo acá, como centro, en el ocho, abro a cero, y hago otro arco, ese arco, pues tiene el mismo radio, que el otro, ¿verdad? Entonces, obtuve, estas dos divisiones, que hago ahora, dice ahora, que obtuve el punto Z, que es la, donde se unen estos dos arcos, entonces, lo que voy a hacer a continuación, es lo siguiente, del punto Z, que es acá arriba, voy a tirar una línea, al punto ocho, acá, del punto Z, voy a tirar una, eso lo hacen con cualquier escuadra, voy a tirar una línea, que una, al punto siete, del punto Z, al punto este, y así sucesivamente, del punto Z, hacia cada uno, de los puntos, del arco, que corta la línea, en la parte de abajo, o sea, la intersección, entre el arco, y la línea, ¿verdad? entonces, van uniéndolos, hasta el punto Z, cero, ahí está, miren, obtuve esto, listo, ¿qué hay que hacer a continuación? A continuación, nos dice acá, que me traslado, al punto AB, tengo esto, me traslado al punto AB, abro el compás, desde el punto A, para el radio B, y copio esa medida, ahí está, miren, la copié, a ver dónde era el rojo, copié la medida, o sea, abrí el compás de A a B, y traslado esa medida, no cierran el compás, ustedes se mantienen, con el compás activo, ¿verdad? y qué es lo que van a hacer ustedes, con la medida que traen, del compás de la línea B, ustedes se sitúan, como centro, en Z, y luego, ustedes, ¿qué hacen? vienen y generan el arco, el arco, ¿verdad? que corte, estas líneas, se puede pasar, sí, cuánto, no hay problema, es que se pase, porque son líneas guías, entonces aquí, ya trasladé, este arco, hacen lo mismo, con el punto CD, jalan el arco, abren el compás de C a D, me sitúo centro en C, abro a D, y jalo el arco, ese arco, venimos, y nos situamos en Z, y lo trasladamos, es un arco trasladado, ¿verdad? que ustedes dibujan, el arco, ahí está, hacen lo mismo, con el EF, abren, centro en E, radio F, y abren un arco, sin cerrar el compás, se sitúan en Z, y jalan ese arco, para acá, al final, ustedes se dan cuenta, que el arco rojo, va a cortar las líneas rectas, en este punto, y en este punto, arco rojo, corta las líneas rectas, en este, y en este, arco rojo, corta las líneas, aquí, y aquí, entonces, esos puntos, se van a llamar, AB, CD, EF, ¿qué hacemos a continuación? vienen ustedes, y unen, donde se intersecta, con la línea, con el arco, unen con una línea recta, lo uno, la uno, y la uno, ahí está, ¿vieron? ¿qué conseguimos con esto? con esto, estamos consiguiendo, lo siguiente, que, esta línea, AB, como la trasladamos, tal cual es, con su propia medida, ¿verdad? la trasladamos acá, entonces, cuando ustedes vayan a medir esta línea, va a medir lo mismo que esta, esta línea va a medir lo mismo que esta, esta línea va a medir lo mismo que esta, y a la vez, si ustedes se dan cuenta, esta línea está dividida en, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, esta línea va a estar dividida, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y esta está dividida en 8 partes, entonces, dividimos en un solo método, estas tres líneas, en 8 partes iguales, y a la larga, cada línea contiene la medida, que aquí estoy pidiendo, miren, contiene estas medidas, ¿verdad? Entonces, esto es lo que tienen que hacer, ustedes escala, 1, 125, trasladar estas medidas, aquí está, la línea B, tienen que medir 3, la línea C, B, tienen que medir 4, y la línea F, tienen que medir 5, a escala 1, 125, luego ustedes, cuando abren el compás de A a B, y se sitúan en Z, y hacen el arco, están trasladando esta medida, de la línea, en X, acá, la están trasladando acá, y acá, y la están dividiendo a la vez, en 8 partes iguales, ¿qué es lo que pasan aquí, a rapidógrafo? Pasan a rapidógrafo todo, todo lo que es como línea, de perfil oculto, la hacen como perfil oculto, recordemos que es punto fino, todo, ¿qué es lo más importante, acá, para traspasarlo, con rapidógrafo grueso? La línea B, la C, de F, es punto grueso, y todo el resto, si se le pasa a rapidógrafo, pero a rapidógrafo fino, y se le hace esta forma, como línea de perfil oculto, y se dibuja, la línea B, C, D, E, F, perdón, en la letra, se dibuja la Z, se dibuja los números, se dibuja todo, con 3 milímetros de altura, y con líneas guías, en eso consiste, este ejercicio, ¿en qué consiste este otro? cuadrante 3, este cuadrante 3, igual, ustedes tienen que copiar, esto, esto, y aquí, utilizan la escala, 1, 50, ¿qué es lo que yo les estoy dando, como parte del método? ustedes vienen, agarran su escuadra, vamos a ver, vamos a ver, aquí está, ustedes vienen, agarran su escuadra, 45 es esta, recordemos que ustedes aquí tienen, la regla paralela, la voy a poner, como está, tienen su regla paralela, entonces ustedes vienen, con su escuadra 45, la ponen en la parte de arriba, y, la deslizan, ¿qué tienen que hacer ustedes? una recta, AD, que es esta que está en rojo, ¿qué distancia va a tener esa recta? 4 unidades, en escala 1, 50, entonces ustedes, si quieren hacer primero la línea guía, después le pasan al rapidógrafo, ustedes hacen una recta, AD, a 45 grados, que es esta escuadra, y, después le repasan rapidógrafo al final, ¿qué tienen que hacer acá? recordemos, usar líneas guías de altura, 3 milímetros para toda la letra, y después pasar el rapidógrafo a la letra, tienen que hacer, esta línea, que es perfil oculto, y 45 grados, ¿qué tienen que, qué nos pide aquí realizar? nos dice aquí, trazar una perpendicular, por el punto medio, de una recta dada, una perpendicular, quiere decir, que es una línea, 90 grados, en relación a esta, que es una perpendicular, pero con método, ¿verdad? con un método, vamos a tener que hacerlo, porque yo ahorita, les di 45 grados, puede ser que en algún momento, no les dé grados, y les diga, trazen una perpendicular, a esta línea, entonces van a tener que, trazar una línea, perpendicular, ¿qué ángulo? no sé, pero con el método, se puede averiguar, bueno, cuando ustedes ya tengan, la recta AD, ¿qué tienen que hacer? vayamos a buscar, este sería, una perpendicular, a una recta dada, tienen que ir ustedes, a la teoría, y es más que seguro, que es la mediatriz, de un segmento, entonces, ¿qué hacen acá? vienen ustedes, según la teoría, dice aquí, se hace centro, uno de los extremos, de la recta, A por ejemplo, puede ser B, entonces, ustedes vienen en A, si gustan, hacen centro en A, abren el compás, tratando de pasar, de la mitad, no tienen que medir, esa mitad, ustedes calculan, que pasó de la mitad, la apertura del compás, y ustedes hacen, un arco, ustedes vienen, pasó la mitad, sí, entonces, ustedes ya cuando tengan, la mitad, hacen un arco, ese arco, tiene que pasar, así, de esta forma, no tiene que ser, muy corto, ni muy largo, miren, se puede salir, sí, no hay problema, porque eso es, esa línea guía, entonces, ustedes abren el compás, como hacia B, tratando, de imaginarse, que pasó de la mitad, y hacen un arco, luego, con ese mismo radio, ustedes vienen, y se sitúan, en B, como centro, y utilizan, el mismo radio, que traen de allá, ¿verdad? utilizan el mismo radio, entonces, intersectan, estas dos, curvas, o arcos, al intersectarse, no hay problema, esta línea guía, no tiene nada, que se cruce, nuestro, elemento principal, va a ser lo siguiente, ustedes agarran, cualquier escuadra, y, por ejemplo, puede ser, esta escuadra, la de 45, si quieren, no la tienen que poner, sobre la paralela, simplemente, ustedes agarran, esa o la otra, y tratan de unir, este punto, donde se intersectan, esas curvas, y este punto, entonces, al poner la escuadra, de esa manera, ustedes trazan, una recta, ahí está, trazan una recta, todo eso, es la línea guía, y, ya obtuvieron, lo que queremos, obtuvieron, la línea perpendicular, a la línea, a B, que es, al final, el elemento, 1, 2, entonces, ustedes van a tener, que enumerar, así como está aquí, este ejercicio, entonces, obtuvieron, el punto 1, y el punto 2, y que hacemos ahora, pues, ya le pueden trazar, a esta recta, con rapidógrafo, según lo que les indica, la notación, o las instrucciones, el número que corresponde, entonces, ya le pueden poner, un punto grueso, y eso sería el método, entonces, que tienen que pasarle, rapidógrafo, tienen que pasarle, rapidógrafo, a todo esto que dice acá, esta es parte del método, esta curva, la hemos estado haciendo, con punto fino, como, a manera de línea, de perfil oculto, este arco, el otro arco, las flechas, estas no se dibujan, y luego de eso, cuando ya obtienen, el resultado, pues, le pasan un punto grueso, a la línea 1, 2, que es esta, y también a esta, le tienen que pasar, rapidógrafo, a esta recta aquí, con punto fino, y tienen que dibujar, este arco, con ese ángulo, a 45 también, entonces, ese sería, este ejercicio, de ahí, ya saben, que tienen que copiar, toda la teoría, trabajar el último cuadrante, a escala 1, 20, las medidas, de la longitud, o A, está aquí, 1,50 metros, o B, 1,50 metros, a escala 1,20, y aquí dice, encontrar la bicicleta, de un ángulo dado, entonces, vienen ustedes, agarran su escuadra, aquí está, recordemos, que esta escuadra, se llama 30, 60, ¿por qué? porque en este, tiene 30, y aquí tiene 60, y aquí 90, entonces aquí, lo que me está diciendo, el ejercicio, es que van a poner ustedes, su línea, voy a trasladar, mi regla paralela, para acá, tengo mi paralela, aquí abajo, bueno, aquí está, mi paralela, tengo mi regla paralela, aquí, que tienen que hacer ustedes, sitúan esta, encima de la paralela, un poco torcida, vamos a ver por qué, ahí está, ustedes sitúan, encima de su paralela, recuerden aquí, que ustedes, tienen que venir, y generar, esta línea, de perfil, línea guía, y nos dice aquí, que en relación, a la línea vertical, que es la guía, tenemos hacia la derecha, 60 grados, y hacia acá, 60 grados, eso quiere decir, que, para completar, los 90 grados, necesito 30, ¿verdad? entonces ustedes vienen, y le dan la vuelta a la escuadra, necesitan los 30 grados, para completar esa vuelta, entonces ustedes vienen, más o menos, ustedes ubican, en qué posición, van a colocar eso, a la escala 1, 20, con la medida, que dice acá, y agarran esta escuadra, y de ese punto O, pues, ustedes hacen una línea, guía para arriba, le dan vuelta a la escuadra, siempre con sus 30 grados, ¿verdad? hacia abajo, ¿cuáles son los 30 grados? hacia abajo, siempre este piquito, la sitúan de esta forma, si quieren, y aquí siempre del punto O, que está aquí para abajo, hacen una línea guía, luego esa línea guía, ya ustedes vienen, con su escalímetro, le ponen 1,50 de aquí, para A, para A, 1,50 de O, para B, no importa que la línea guía, se les pase un poco, pero al final, lo que les va a ayudar, es la distancia real, ¿qué tienen que hacer acá? ustedes vienen con el compás, todo esto está en guía, hasta ahorita, se sitúan centro en O, tratan de abrir, un arco, a X distancia, no importa, que esté antes de la mitad, en la mitad, o después de la mitad, recordemos que aquí no usamos calculadora, ni nada, y vienen ustedes, abren, y hacen el arco, acá, que ese arco, tiene que cortar la línea, O, A, y O, B, tiene que cortar, miren, cortó aquí, y cortó aquí, y encontramos los puntos, este es el método, la disectriz de un ángulo, la anterior, la recta perpendicular, se llama, mediatriz, ahora esta, que es una recta, entre ángulos, se llama, disectriz, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ya tenemos esta línea de acá, punto siguiente, encontrar el punto P, el punto P, lo encontramos de la siguiente manera, vienen ustedes, se sitúan acá, en este punto, en la intersección entre la recta y la curva, y tratan de abrir el compás pasadito de la mitad, vamos a encontrar, usar el método similar al de la mediatriz, ustedes tratan de que sea, un poquito más allá de la mitad, y entonces ya vienen, y dibujan el arco, un arco, aquí está bien, un arco, un arco, tomando de centro aquí, abriendo el compás, pasadito de la mitad, entre este punto, y este punto, tratan de que, de imaginarse que pasaron de la mitad, y hacen el arco, sin cerrar, el radio, se sitúan ustedes el radio, en este punto, y nuevamente, hacen otro arco, y ese arco, se intersecta de esta manera, entonces ustedes vienen con cualquiera de las escuadras, si quieren esta, ustedes se sitúan, en esta intersección de arcos, y, ponen la escuadra, en la otra intersección de este, estos arcos, ahí miren, entonces ahí, ustedes están obteniendo, una recta, de esta forma, de esta forma, si quieren, la ponen guía, primero la dibujan como guía, ¿verdad? aquí encontraron el punto P, que es el que está aquí, que es similar a este punto, el punto P, entonces ya luego ustedes vienen, y al final, la respuesta de esto, es haber encontrado, esta línea, para acá, que es el método, es la respuesta, ¿qué fue lo que encontraron ustedes? dividieron este ángulo, en dos partes iguales, por eso se llama, bisectriz, la otra se llama, mediatriz, porque es la mitad, de una línea recta, sin utilizar calculadora, ni otra cosa, y esto se llama, bisectriz, porque es la mitad, entre un ángulo, puede ser un ángulo, de 20, 30, 25, 28, 35, 37, cualquier ángulo, pero están encontrando, la mitad exacta del ángulo, entonces, aquí si ustedes pueden observar, encontraron la mitad, del ángulo aquí, y la mitad exacta, acá, solo con este método, todo esto, acuérdense que se hace, con retreador a fofino, esto también, esto también, esto también, y estas son como líneas, como de perfil oculto, ¿verdad? todas estas, del procedimiento, ya la línea final, si es un punto más grueso, esta es mi línea final, y estas son líneas dadas, que también son con punto grueso, y se hacen todas las letras, con 3 milímetros de altura, utilizando siempre, medidas o líneas guías, ese sería el formato, a entregar, miren jóvenes, no está complicado, aquí si, el que sigue instrucciones, le va bien, porque esto es de seguir instrucciones, el que no sigue instrucciones, no va a poder resolverlo, solo traten de volver a proponer, poner el video, por si acaso les queda una duda, pero pienso que aquí está explicado todo, no hay pierdo, aquí ya prácticamente les dice, qué método utilizar, ustedes van al, al archivo que yo les facilité, o al video de teoría, o a este, ahí les explico cada uno de estos elementos, ¿verdad? entonces, trabajen los jóvenes, y cualquier cosa, me comentan, solo a través del grupo, por favor, varios me están escribiendo, de forma individual, y a veces no les respondo, ¿por qué? porque son muchos, es mucho chat, que no me da tiempo, porque tengo otras cosillas, ¿verdad? y no me da chance, a ver uno por uno, entonces, lo ideal es que, cuando alguien va a preguntar algo, primero revise, el historial, si ya se respondió, a lo que va a preguntar, porque en el historial, siempre está, y me he dado cuenta, que varios no preguntan, y preguntan lo mismo, que ya le respondí a otro, o los mismos preguntan, otra vez lo mismo, entonces, estén concentrados, ¿sí? para esto, yo con gusto les respondo, pero cuando ya veo, no han leído el chat, porque por eso es el grupo, para que ustedes lean el historial, si yo veo, detecto que no han leído, entonces, tardo más tiempo en contestarle, porque sé que ya está resuelto, pero no han revisado, la idea es que revisen, que revisen, ¿sí? y recordemos, que las faltas, solamente pueden ser, por ejemplo, si alguien va a faltar, este sábado, normalmente, la facultad nos recomienda, que las faltas, solo sean, bueno, sean cosas graves, emergencias, no cosas como, bueno, voy de paseo, o se me descompuso el carro, o, o, amanecí enfermo, o, o no sé, algo, entonces, esas son, faltas leves, en estos casos, pues, ¿qué hay que hacer? Si no pueden llegar, tienen que ver, cómo hacer llegar su formato del día, con alguno de los compañeros, o sea, pensarlo en la noche, pensarlo el día antes, y mandar el formato, solo de esa manera, les puedo recibir el formato, aunque no lleguen, pero, si tendrían que haber enviado la tarea, tienen que enviar la tarea, no van a tener asistencia, eso sí, si hay, si hay punteo de trabajo en clase, no lo van a tener, pero, si les puedo recibir el formato, si no envían ese mismo día, o el día que tengamos la clase, con algo, si no envían el formato, no puedo recibírselo, en otro momento, ahora, las personas, que por fallecimiento, por operación, o algo grave, o a los que les pasó hace poco, que tenían un campeonato, pues, la facultad, manda, una circular sobre ello, o el que se enferme, se le muere un pariente, y todo lo demás, pero que sea una enfermedad de gran edad, tiene que gestionar, a través de la facultad, el permiso, tiene que llevar, me imagino, que su certificado médico, la facultad, pues, lo analiza, luego emite un resultado, ese resultado, ya sea que me lo envíe, ellos, o se los da a ustedes, si ustedes me lo llevan, solo de esa manera, los que pidan ese permiso, con la facultad, yo puedo recibirles, el siguiente sábado, la tarea, que no entregaron el sábado anterior, puedo facilitarles, el trabajo en clase, la asistencia, solo de esa manera, pero tiene que ser por esa vía, ahora todo aquel, que de repente, se me olvidó el formato, no lo entregué, no me di cuenta, eso ya no, ya no podría yo, validarles, todos esos trabajos, tiene que ser solo, bajo esas condiciones, entonces, me cuentan pues jóvenes, se cuidan, que pasen buen día, que pasen buen día.